hola soy rose como habéis podido ver en el título hoy os traigo un productos acabados la verdad es que tengo un montón pero un montón montón no solamente los que os he traído hoy pero para no hacer el vídeo muy largo he cogido unos cuantos que ya son bastantes y paso a enseñaros lo voy sacando sin ningún orden aparente pues lo que ya se me ha terminado o ya lo voy a tirar es el que está esmalte instantáneo de manos con rosa mosteta y vitamina e deli plus este no sé si lo habéis utilizado alguna vez pues lleva la esponjita no es en líquido sino que lleva una esponja en el interior nosotros metemos el dedo y lo borramos la verdad es que ya está hecho polvo no sé si lo podréis apreciar no creo pero es que esto ya más que borrar en sucia esto va con esmalte dentro entonces tú te vas dando y es así de cómodo la verdad es que me iba muy bien pero cuando se me terminó pues le puse quita esmalte de otro sitio y después se me ocurrió limpiar la esponja fatal o sea no lo hagáis porque se me ha acabado de estropear y bueno y bueno la verdad es que le he dado un montón de uso yo no sé si hace ya un año o quizás más que lo tengo y así que ha valido la pena y quizás repetiría otra cosita que os enseño es para el pelo y es un acondicionador instantáneo para cuando nos acabamos de lavar el pelo para desenredarnos lo echamos unas cuantas actualizaciones este es de bavaria y es un dos en uno de estos que tenéis que mezclar para que se es bifásico para que se mezclen los dos líquidos y la verdad hace que lo tengo la tira yo creo que eran dos años bien bien se me ha hecho un poco interminable acabar toda la botella no por nada porque tengo más cosas que quería usar pero digo claro si tengo esto a medias no nos plan y bueno es de la varias una buena marca huele bien lleva lo beberá lleva aceite de argán hace su función y sí que me lo volvería a comprar quizás en un tamaño más pequeñito bueno lo que os voy a enseñar es un clásico que ya os lo he enseñado yo creo desde desde que abrí el canal son los desmaquillantes bifásicos de ojos de mercadona que para mí son los mejores este es el de ojos y labios lo borra todo pero claro con esto de la cuarentena que no puedes salir de casa solamente para comprar el mercado no lo tengo un poquito más alejado de casa y el único que va a comprar es mi marido que sale una vez la semana a lo mejor entonces debajo de casa tenemos un clarell entonces he ido tirando con este que es otro bifásico no está mal no os enseño la etiqueta porque la saqué tengo que decir que no está mal este es en color azulito pero como éste no que más pues os voy a enseñar ahora un tinte este es de la marca garnier el color sensation y éste se lo vi a una chica en instagram pero es que ahora mismo no recuerdo el nombre os lo pondré aquí para cuando edite me viene a la memoria y os lo pongo me ha gustado mucho es este color que llevo ahora ahora ya ha perdido un poquito a mí me gustan los castaños que no sean apagados o sea que tengan un puntito de color este más bien es rojizo quizás yo no lo tenía no lo quería tan rojizo pero bueno no me desagrada se aplica súper bien me ha gustado y lleva también aceite de rosa es el color 535 castaño canela por si os lo queréis apuntar y la verdad es que bueno me ha quedado bastante bien y me gusta otra cosa que voy a tirar no porque se me haya acabado porque todavía existe es este cepillo que creo que llevo utilizando bien bien un par de años pero ya le he dado bastante como veis por aquí ya se me está abriendo está súper sucio ya es que no queda bien y aunque lo limpies las cerdas ya están como un poco torcidas y bueno me compré otro como veis ya están súper torcidas la verdad lleva mucho tu te me va genial la verdad es que estos cepillos para desenredar el pelo van súper bien y bueno lo sustituido por otro que me he comprado en clarell pero os lo recomiendo 100% este es de de amazon si no me equivoco y ya os pondré el enlace si lo encuentro debajo en la cajita de información este tubito que os enseño es de la marca ducry que aunque no lo conozcáis es de farmacia esto sí que es caro no no es baratito no me acuerdo si me costó unos 20 euros o así pero también lo tiro porque hace mil que lo tengo sin exageraros pone aquí que a los seis meses de utilizar ya se tiene que tirar y yo creo que lo he utilizado durante dos o tres años porque claro utilizo muy poquito esto es una crema hidratante y para las zonas que tengan se borrea se llama bueno como que se te pelan y también para las zonas irritadas sobre todo me lo ponía para aquí para las aletas de la nariz cuando sobre todo en invierno se te pelan te salen pie le citas y todo esto va genial y por eso ha madurado tanto pero me queda un pelín pero lo voy a tirar porque ya es otra producente esto nos enseño es una maravilla una auténtica maravilla y es una crema corporal en que te suaviza el cuerpo un montón huele de maravilla me da hasta pena tirarla ya porque no os podéis imaginar lo bien que huele dura un montón porque como veis son 500 mililitros hunde muchísimo o sea yo bien bien creo que hace como dos años y ya os digo que a los 12 meses de estar abierto se tiene que tirar me lo dio mi madre y sinceramente yo no me gastaría ese dinero bueno quizás sí creo que vale unos 20 y pico 30 euros pero como muchas de las cosas que hace que las compra y luego por lo que sea no le gusta ni me las da y yo genial lo acepto todo bueno como os digo si lo habéis utilizado alguna de vosotras es una maravilla porque lleva té verde lleva también gotitas como de miel o sea unas partículas la crema no es no es blanca totalmente sino que lleva unos pequeños puntitos amarillos que son la miel y bueno proporciona al cuerpo un montón de suavidad de hidratación también es calmante suaviza y bueno alisa la sequedad en las pieles más más secas o sea que esto es una joyita esto otro que os enseño para mí es un básico hay mucha gente que te encanta o no les gusta nada es la es la bb cream de garnier yo en este caso utilizo el color medium que aunque a veces puede parecer un poco oscurito a mí me vea genial la he estado utilizando hasta hace poco yo realmente esto de cortar el tubo nunca lo había hecho pero es que todavía incluso queda pero está un poco resequita pues es durante años ha sido mi maquillaje a diario ya os digo que lo llevo utilizando sin exageraros 8 o 10 años y me gusta me gusta porque me aporta color me aporta hidratación a mi tipo de piel y bueno ya os digo que yo normalmente maquillaje los 10 de cada día no suelo utilizar me gusta más bien las bb cream por mi tipo de piel y es de garnier y me encanta esta bolsita son de estos discos desmaquillantes pero no son los redondos estos son los ovalados que son bastante más grandes mi opinión me han gustado pero sinceramente yo con los discos solamente me desmaquillo los ojos entonces encuentro que para utilizo uno en cada ojo y claro creo que son demasiado para mí es desperdiciar producto o lo corto por la mitad y utilizo dos porque los veo demasiado grandes para el desmaquillado de ojos en mi caso pero son buenos la verdad es que lo volvería a comprar solamente valen un euro y estos son de primark en mi anterior está un poco churrezoso como veis se ha regalimado aquí el gofre esto es una mascarilla que enseñe hace unos vídeos atrás en un vídeo que hice especialmente de mascarillas de diferentes tipos de mascarilla y ésta la compré en las tiendas gemmas y es de gofe como bien podéis ver la formita decía que hacía un efecto calor al final mi opinión fue más la expectativa que el resultado yo no sé si es que hacía mucho tiempo que ya lo tenía comprado si se nota un ligero calorcillo en el rostro pero luego me la retiré y no ha notado nada especial así que ésta no la volvería a comprar bueno otra cosa que os enseño la voy a tirar porque no sé si la podría aprovechar llevo ya mucho tiempo que la tengo rota es un colorete de revolución me gusta mucho realmente es el color all i think about this you y es un color rosita y tiene como unas partículas de glitter pero es que se me rompió hace mucho tiempo y lo voy utilizando pero la que me descuido como veis se me cae ahí al suelo y he pensado en restaurarla pero no sé si tendré ganas de hacerlo ya que tengo otros coloretes ya me pensaré si lo utilizo a lo mejor como sombra o lo de bajero quiero me ha gustado mucho y sí que me lo volvería a comprar mascarilla que os he dicho que os iba a enseñar otra esta mascarilla es de la marca la chinata yo realmente no había escuchado nunca de ella y me tocó un sorteo de un chico que hace por reseñas sobre cosmética y cuidado de la piel en instagram me ha encantado o sea esta mascarilla me ha encantado es una hidratante reparadora lleva aceite de oliva virgen extra ecológico aceite de argán y tara que se ve que es como un es como una especie de fruto de semilla que tienen color marronoso cuando te la pones pero es que me ha chiflado el resultado me notado la piel súper suave como que se limpia profundidad incluso los poros me los han notado más cerrados así que ésta no sé dónde la venden sinceramente le tendría que preguntar a él pero la recomiendo 100% y esto que os enseño aquí es un gel de ducha es de mercadona y en este caso es el tierno recuerdo es para piel normal y es como el tipo típico mousel os acordáis bueno que todavía existe huele bien me lo volvería a comprar si es económico huele bien y hace su función y esto que os enseño me lo dieron en un evento que fui y se llama coquen scar esto es un anti bolsa son anti ojeras la verdad es que sí que funciona pero la pega que tengo no sé si solamente me ha pasado a mí ya que a las demás chicas también se lo dieron ya nos lo dijo el chico cuando nos lo explicó nos hemos de echar muy poco producto porque si nos echamos más producto del que debemos nos queda como un restito blanco en la ojera que luego lo retiras con un poco de agua ya está no tengo que decir que sí que funciona el efecto de desinflamación de la ojera se nota en nada medio minuto un minuto te lo notas pero yo no sé qué pasó que el dispensador este tiene como una bolita como veis y de aquí apretas y sale producto con una simple toque pero tienes así un poquito te das con la bolita que es fría que también va bien para descongestionar las ojeras y funciona pero a mí se me estropeó cada vez que disparaba me salía por ahí la crema y bueno se me ha terminado sí que lo recomiendo funciona me lo compraría no porque es caro es caro no sé deciros ahora cuánto pero sus 30 y pico 40 euros seguro que los vale pero funciona y ya el último producto que os enseño es un micado de estos que van con los palitos de primar lo cogí porque se lo vio una youtuber en rosa mota llama ella que dice que le encanta entonces yo sin haberlo olido pensé bueno si le encanta a ella será que vuelve a los todos los olores es muy particular a mí sinceramente cuando lo abrí y lo puse no me gustó nada pero nada luego ya cuando lo deje en la habitación con sus palitos y iba entrando y saliendo no me ha desagrado tanto este es el olor el pink peony que dice que es de rosa y manzana seguro que habrá muchas de vosotras que os gustará y otras que no y ahora me he comprado otro que es de vainilla que me gusta mucho más y nada después de todo el rollo que os he soltado espero que os haya gustado o que si compartís alguno de los productos que yo utilizado me diga está en vuestra opinión si opináis igual o no porque cada persona es un mundo y no tenemos todos los mismos gustos lo que a mí me puede ir bien así no así que como siempre os digo muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo bye bye bueno esto os enseño es de la marca 2cry de laboratorios es una crema de elisabeth elisabeth arden de miel crema ah